Buenos días, son las 7 de la mañana en la 9 de julio y bueno, posiblemente muchas de las personas que pasan por acá se dirigen hacia su trabajo a cumplir su misión laboral pero hoy sin punto com hoy sin punto com es un desempleado Ok gente, cuando uno se queda sin empleo lo más fácil es caer en pánico ¿Qué va a hacer de mi vida ahora si no tengo ingresos monetarios? en una ciudad en donde el que no tiene dinero no es tomado en cuenta escenario complicado si ¿Acaso sin punto com terminará pidiendo monedas? ¿Una monedita no tiene? No, no, ¿cómo voy a hacer eso? Eso no se hace Bueno, la cuestión es que cuando no se tiene trabajo esta sería una de las opciones que yo no aplicaría hay que poner a funcionar la mente y se me está subiendo la sangre a la cabeza todo lo que gaste en este momento no retornará empieza el declive de nuestras finanzas una continua serie de restas que nos va llevando en el abismo del catástrofe económico personal La riqueza de un hombre se mide por la cantidad de días que pueda vivir a partir del momento en que deje de trabajar en este instante les cuento mi situación tengo dinero para sobrevivir dos meses esa es mi fortuna, mi riqueza mi invaluable tesoro económico es tan temprano que bueno la mayoría de los locales acá en el centro se encuentran totalmente cerrados a excepción de bueno el Open 25 ahí estuviera yo trabajando justo a esta hora recibiendo turno para iniciar a trabajar ok, les explico la situación estaba en un trabajo de soporte técnico ya les había explicado en un video anterior lo había mencionado así brevemente dicho trabajo tenía una fecha de vencimiento tenía una fecha límite era un contrato de 5 meses un contrato que bueno iba con la promesa de que podía renovarse pasaron 4 meses y medio y nos llamaron antes de que terminaran esos 5 meses y nos dijeron que bueno el proyecto no podía continuar era entendible porque los equipos que estábamos instalando en ese trabajo dejaron de llegar las importaciones se retrasaron lo que hicieron que se pausara dicho proyecto de instalación de esos equipos específicamente nos reunieron nos dijeron esto me tomó por sorpresa y a la vez no porque sabía que el proyecto podía terminar en esos días era un trabajo que me encantaba y bueno hoy hoy es el primer día que me levanto y no tengo que ir a trabajar entonces como tengo el reloj biológico activado me levanté muy muy temprano y bueno aquí estoy grabando un video la cuestión es que si estoy desempleado siempre había sido yo el que había renunciado a los trabajos y hoy no quiero decir que me han echado sino más bien el proyecto no continuó es una mejor el proyecto no continuó porque no tengo nada en contra de las personas del trabajo absolutamente no y bueno aquí lo estoy haciendo publicidad open no sé por qué me pareció que se veía bonito ahí el color rojo una de las cosas que no les he contado es que bueno cuando renuncie al kiosco esperaba entrar en otro trabajo casi inmediatamente pero resulta y pasa que eso no se dio así me llamaron me hicieron los exámenes y luego no me llamaron de vuelta sino hasta tres meses después que fue donde comencé con este trabajo duré tres meses desempleada bueno fue genial porque fui a Córdoba viví muy al límite pero la vida son riesgos en Buenos Aires hemos hecho varios tipos de video desde cómo encontrar trabajo en Buenos Aires que por cierto les dejo el enlace por acá hasta cómo es trabajar en un kiosco en Buenos Aires también les dejo el enlace por acá y bueno ya que estoy desempleado el día de mañana me voy a dar el lujo de publicar cómo fue este trabajo de soporte técnico ok muchos me estarán diciendo Luis pero como que no tiene trabajo si haces videos bueno youtube si me genera una cantidad de ingresos la justa y necesaria y hasta un poquito menos para vivir pero muy modestamente muy al límite así como que y bueno el trabajo que tenía ayudaba a que yo pues invirtiera ahora en este momento entramos en modo austeridad hay que vivir al límite de vuelta pero no nos vamos a quedar quietos gente ay ya va ya va se puso de repente esto me pasa por esto ya va calmados calmados no pasa nada pues de repente ok les cuento ¿qué tal hermanito? ¿todo bien? ah esto es suyo ¿le molesta ese grado aquí? no 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 buenísimo ahora entramos al modo ahorro de vuelta gente a gastar lo menos posible ya que bueno una gran fuente de ingresos se ha frenado pero tenemos un plan donde vamos a dejar el pellejo donde vamos a sacar callo donde juntos aquí en esta plataforma vamos a sufrir porque lo menos que vamos a hacer es dejar de producir ahora sí 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 si algo me enseñó la vida es que si uno quiere algo hay que salir a la calle y exigírselo pararse en medio de la calle y gritar quiero cambiar quiero progresar quiero buscar eso con lo que siempre he soñado sin tener miedo sin tener pena sin nada de eso que nos perturbe aquí en la mente hoy sin punto com en plena calle florida mientras toda la gente acá se dirige a sus compromisos laborales se compromete públicamente así como si fuera un discurso presidencial a partir de hoy a partir de hoy se compromete a subir videos todos los días ah pues nos quedamos sin trabajo no no voy a empezar a repartir currículos que no está mal y tampoco es que sea una opción inmadura y tampoco es que sea lo más maduro lo que yo estoy haciendo pero hoy me voy a poner los botines del 10 como lo hizo Messi ah no tenía que explicarlo porque este que está aquí se va a lanzar gente y se va a arriesgar y va a entregar la vida por completo porque no queda de otra ya la vida nos ha enseñado que todo puede cambiar en un instante y que podemos perderlo todo y comenzar de nuevo y en lo personal prefiero morir intentándolo que quedarme sentado en un sillón y ustedes ahí detrás de esa pantalla van a ser testigos de ver si lo logramos o no sim.com se quedó sin trabajo pero bueno llegó la hora de que sim.com entonces deje de trabajar y se ponga a hacer lo que siempre quiso así que mundo con toda la energía que estás botando desde temprano con toda la energía solar que se está empezando a escabullir entre los edificios dame toda esa energía vamos a recolectarla por completo porque arrancamos llega el momento en que como comunidad nos unamos juntos a ser parte de esto y como vamos a ayudar pues bueno sencillamente en el momento en que publiquemos un video van a entrar lo más rápido posible van a dejar su like van a dejar un comentario y si les nace pueden compartir porque esa es la gran ayuda que desde allá puede hacer la gente genial de sim.com y de ahora de adelante vamos a estar abiertos a todas las posibilidades sean cuales sean propuestas todo lo que me digan si llega algún patrocinante bueno lo vamos a aceptar porque lo necesitamos no es que lo hagamos por lujo en realidad lo necesitamos para continuar con esta maratón infinita la maratón infinita de sim.com le mandé una nota de voz a mi amigo Ale que es mi confidente en las ideas y miren lo que me contestó con respecto a esta idea que se me acaba de ocurrir hola querido como va estás completamente loco si o sea si lo haces genial sería un golazo pero es un laburo de la puta madre ok es un laburo de la puta madre que hace sim.com diciendo groserías bueno que se le hace gente que se le hace creo que no hay mayor definición para lo que vamos a hacer a partir de hoy me vine para el kiosco con de mis amigos y les estoy comentando que me despidieron que hago ahora vive la vida tranquila tranquila hermano díguelo ahí tiene por ahí una vacante para yo sentarme al lado y estar con usted no la lanzan del currículum en my book 504 ahora ya saben hay el dato si quieren trabajar en este kiosco que le dice mi amigo Octavio acá mirándome los chicos de tines viste vaya bro vamos a ver puedo llevar el currículum de pronto vuelvo al kiosco que buen ambiente hermano yo acomodaba todas estas cuestiones todos los días estos son los mejores hay que buscarlos en carretillas todos los días como 8 cuadras aquí hasta allá dos veces al día opa aquí estaba el salvavidas pero aquí falta el monster que es el que da potencia y esto esto era mi desayuno dígame Octavio cada vez que llegaba me encontraba colentando uno vayalo bueno chau gente hablamos vale así que sim.com a partir de hoy se solda la mano a la cámara y no va a salir sin ella para cualquier lugar al que vaya calle, calle y más calle bueno algunos videos los haremos en la oficina de sim.com modo producción 24, 7, 25, 8 y como sea tal cual como kiosco open 25 estaremos disponible las 25 horas al día para sim.com soñaremos con sim.com así que corriendo como un loco les digo que comience esta locura aquí me encuentro con Ori porque me vio y se quedó petrificado hermano aproveche este momento ¿a quién le quiere mandar saludos? a Leonardo de una ciudad ah bueno hermanito está bien pues bueno esas fueron sus palabras si va dale bro dale dale fino feliz día sim.com sim.com aprovecha este momento para decirles que se pueden suscribir dejar un like dejar un comentario y también seguirme en instagram en donde siempre vamos a estar en contacto vamos gente arroa sim.com si se puede sim.com y pues bueno gente eso fue todo por el video de hoy yo soy Luis Fernando con doctor de sim.com aparte de hacer estos videos y comprometerme como un loco a hacer videos todos los días también soy músico les dejo un enlace a ese canal de música para que se pasen por todas esas melodías con gigas y nos vemos en otra próxima edición cuéntame quiero saber que tal Europa si ya te quitaron la ropa algún mi grande si 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 si